Estrella de la Nación Yo nunca he sido llorón Pero por ti lloraría Pero por ti lloraría Lágrimas del corazón Sé que un día yo moriré Pues de eso nadie se salva Sé que un día yo moriré Pues de eso nadie se salva Un favor te pediré Mi quinta se hace puntada Con la que yo te canté Con los cantores del alba No lloro nadie ahí enfrente Se le murió su marido No lloro nadie ahí enfrente Se le murió su marido Del miedo del accidente Se vino a dormir conmigo Qué mujer tan buena gente Y yo tan compadecido ¡Les Sorraño! ¡Muché! Suscríbete Yo pruebo ¿Vale? Suscríbete Muyession ¿Vale? Suscríbete ¡Losís afterwardes! Gracias por ver el video.